Dante Mossi, presidente del BCIE, aceptó un debate público con expertos independientes, esto para responder por los millones entregados a la dictadura de Ortega. Además, Chile y Argentina ofrecen protección internacional a los nicaragüenses declarados apátridas por el régimen. Bienvenidos al podcast Ahora, de Artículo 66. Les saluda Sleesh Villachica y quien me acompaña, Marlin Balbaceda. Hola Sleesh, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este martes 21 de febrero de 2023. Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, se enfrentará en un debate público a dos expertos internacionales para responder los señalamientos de financiar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Manuel Orozco, director del Programa de Inmigración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, y Ryan Baird, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, retaron al presidente del Bessie al encuentro. En una batalla de tweets protagonizada en la red social, Berg compartió un análisis del centro donde plantea siete acciones para el Bessie y Dante Mossi, entre ellas las sanciones por financiar a la dictadura de Nicaragua. En el intercambio de mensajes públicos hechos en Twitter, el economista hondureño Dante Mossi le respondió a Berg que el banco financia a la región con hechos y verdades que parece desconocer el señor Berg. Y lo desafió un debate. El experto nicaragüense Manuel Orozco fue más allá y se unió al reto. De acuerdo con las investigaciones del Observatorio Urnas Abiertas, el Bessie es el principal patrocinador de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde la represión gubernamental de 2018. Su financiamiento a Nicaragua pasó de representar el 21.39% del programa de inversión pública en 2017 a 39.14% en 2022. Y todo ello a pesar de que la transferencia de los proyectos ejecutados por la dictadura presenta graves irregularidades, según los investigadores. El equipo de Urnas Abiertas estudió más de mil proyectos y más de 5.000 obras de inversión ejecutados entre el 2017 y 2021, revelando la corrupción y el clientelismo político que el régimen sandinista hace con recursos de la cooperación externa. Sin embargo, el presidente del Bessie, el hondureño Dante Mossi, ha ignorado las críticas. Incluso en su defensa ha llegado a afirmar que el Banjo Regional no es una instancia de derechos humanos. Bueno, hay instancias apropiadas y en este caso el Bessie no es una instancia de derechos humanos. Yo instaría a las personas que tienen reclamos, validados o no, que acudan a esas instancias para expresar sus casos. Incluso el dictador Daniel Ortega ha calificado al Bessie de ser un banco para la paz. Investigaciones periodísticas indican que los millones del Bessie entregados a Daniel Ortega desde el año 2007 a noviembre de 2022 ascienden a 2.368.9 millones de dólares. El debate entre Mossi y los expertos independientes está previsto para mediados de marzo. La Cancillería de Chile informó que el presidente Gabriel Boric ofrecerá protección internacional a las más de 300 personas que fueron despojadas de su nacionalidad por parte del régimen de Nicaragua. A través de un comunicado, el ministerio indicó que el gobierno chileno arbitrará los medios legales necesarios para brindarles la protección que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena, esto según las normas constitucionales y legales que la regulan. El gobierno de Argentina también se mostró dispuesto a conceder la nacionalidad a los ciudadanos apátridas de Nicaragua. El canciller Santiago Cafiero manifestó que el gobierno de Alberto Fernández está abierto a otorgársela al escritor Sergio Ramírez. Yo con Dabelli a todos los que están padeciendo de esta situación, así lo explicó en declaraciones a la emisora argentina Radio Con Voz. ¿Está la posibilidad de que el gobierno argentino le dé la ciudadanía, por ejemplo, a Sergio Ramírez? Sí, por supuesto, a él y a todos los que están también padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua. Eso es así. El tema es que los... A ver, el trámite es un trámite personal, es al revés, digamos. Tendríamos que invertir un poco la afirmación. ¿La Argentina está en condiciones de darle a la ciudadanía? Sí, por supuesto, la tienen que requerir. El solicitante tiene que iniciar el trámite, se inicia de un modo muy sencillo en la Embajada Argentina o... O sea, no es que el gobierno argentino le puede decir, venga señor, le damos la ciudadanía, sino que tiene que estar el pedido de la persona. Claro, siempre, siempre. Sí, sí, no funciona de otro modo. La Argentina, el marco normativo de Argentina implica eso. Aparte implica que, por supuesto, que la persona interesada haga la solicitud. Y te lo vuelvo a afirmar, digamos, porque lo hemos conversado incluso con el presidente cuando vimos los sucesos que hace rato, digamos, viene sucediendo en Nicaragua, lamentablemente. La Argentina siempre ha marcado la necesidad de que Nicaragua vuelva a respetar los derechos humanos. Hemos conformado una comisión para investigar la violación de derechos humanos en Nicaragua durante el año pasado, a partir del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos condenado también la persecución que han sufrido muchos nicaragüenses, incluso también de carácter religioso. Y la Argentina, ahora puntualmente, sí, lo que puede hacer, por supuesto, es, si hay solicitantes que lo requieren, es trabajar para que se les dé la ciudadanía. Por supuesto que lo puede hacer. Bien, o sea que Ramírez, por tomar el ejemplo más destacado, ¿no? Sí, por eso no, no, para no hablar con el eufemismo. Si Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos, concretamente. Se debería presentar en la embajada, él vive en España, en la embajada argentina en Madrid. Perfecto, sí. Bien. Y ahí se inicia el trámite, es un trámite sencillo, y obviamente que la Argentina está en condiciones de hacerlo. Bien. Por eso, para hablar sin eufemismo, si pide la ciudadanía, se le da. Varios nicaragüenses que fueron declarados traidores de la patria por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, agradecieron a ambos gobiernos latinoamericanos por el ofrecimiento. El escritor Sergio Ramírez manifestó en sus redes sociales que siempre recuerda que para Rubén Darío, Argentina fue también su patria y lo es también la suya. El excarcelado político Alex Hernández aplaudió la solidaridad latinoamericana mostrada por ambos países, mientras el periodista Wilfredo Miranda señaló que el gesto de Chile y Argentina es una diplomacia humana ante la barbarie Ortega Murillo. Esto nos comentó al respecto el defensor de derechos humanos Dani Ramírez Ayerdis, quien reside en Argentina y se encuentra en la lista de los declarados apátridas por la dictadura. Hoy me he enterado de que el gobierno argentino ha decidido conceder la nacionalidad por gracia a todas las personas que unilateralmente el estado de Nicaragua los ha despojado de su nacionalidad. En mi caso yo todavía no estoy seguro de qué debo hacer. Al residir por tantos años aquí en Argentina, yo podría solicitar al gobierno argentino que reconozca mi nacionalidad. Eso es lo que yo voy en primer lugar a pedir en la Dirección Nacional de Migraciones, donde está abierto mi proceso de residencia. Y vamos a ver cuál es la actitud que va a tomar el gobierno argentino, porque yo en primera quisiera seguir con esta nacionalidad, mi nacionalidad nicaragüense, que yo no la tengo porque la diga la ley o porque la diga la constitución o un arrebato político del gobierno de Nicaragua. Sin embargo, en términos prácticos y ya con la cabeza fría, yo tengo que decir que yo tengo que viajar, o sea, si quisiera viajar por turismo, si quisiera viajar incluso para denunciar, seguir realizando mis actividades de denuncia junto a mi equipo cálido al exterior, no sabría cuál sería la reacción de los países incluso donde yo tenga que ir, porque no todos se han pronunciado al respecto. Entonces, por una cuestión preventiva, yo tengo que tomar una decisión definitiva al respecto. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La mañana de este martes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse acerca del destierro y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a 222 opositores que el 9 de febrero fueron liberados de las garras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y les ofrecería a la nacionalidad mexicana? Fue la pregunta que realizó Carlos Pozos, reportero de Elor Molecula, a López Obrador, a lo que el mandatario de izquierda respondió así. Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema. Bueno, muchas gracias. El ex reo político y ex aspirante presidencial Medardo Mairena calificó el encierro que sufrió por más de 19 meses en la dirección de auxilio judicial en Managua como una situación muy difícil, porque obviamente nadie debería estar preso por temas políticos o por pensar distinto al gobierno de Daniel Ortega. Mairena calificó al régimen de Nicaragua como un desgobierno, porque afirma que un verdadero gobierno estaría velando por la ciudadanía y por sacar adelante el país. Pero Daniel Ortega se ha dedicado a destruir la economía del país y a sus familias, que cada vez están divididas. Aunque tuviera cerrado las cuatro paredes, pero aún así mi espíritu siempre continuó vivo. Lo que hice fue refugiarme en la oración y, como dije, en el 2018 nos arrebataron la calle, pero nuestra lucha continúa, se convierte en una lucha espiritual y creo como hombre de fe de que Dios nos hizo el milagro, que escuchó nuestras plegarias, no solamente los que tuvimos en la cárcel, porque también yo agradezco muchísimo a Dios, agradezco también a mi familia, agradezco a mis amistades, que nunca me dejaron solo, como así a cada uno de los demás presos políticos. Siempre estuvimos en sus oraciones, hoy nos damos cuenta cuánta gente estuvo en cadena de oración pidiendo nuestra liberación y Dios ha escuchado nuestras plegarias. Así que yo creo que en este momento pues también no debemos de dejar de doblar rodillas, continuar luchando para que pronto Dios nos haga el milagro y podamos lograr la libertad, no solamente de los germanos que todavía continúan en la cárcel, sino a Nicaragua entero. El ex reo político y dirigente estudiantil Max Jerez lamentó no haberle dado el último adiós a su madre, Heidi Francis Mesa, fallecida el 17 de septiembre de 2021. Mesa falleció dos meses después que el presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún fuera secuestrado por el régimen. También lamentó que ahora desde el destierro en Estados Unidos el régimen también le impide visitar su tumba. El joven escribió en sus redes sociales que en libertad extraña su voz y sus abrazos. Sabe cuánto ella esperó el momento que se encontraran, pero levanta la mirada y junto a Dios la ve sonreír y hasta el cielo la abrazó. En referencia a la libertad lograda el 9 de febrero y a la lucha que doña Heidi Mesa hizo desde que él fue detenido de forma arbitraria, Max Jerez le escribió a su madre, si se pudo mamá, te amo, adjuntando la imagen de unas flores blancas. Suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.